¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? Esta vida que se vende es de calidad tal Que cuando crees si más mal Então mucho más sustente Vida que jamás se rende Haré un gol mi mortal Que vos parece que va ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? Haré un gol mi mortal ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal? ¿Quién quise comprar una vida en que vive todo mal?